Bien niños y niñas, ¿cómo están? Les habla la Miss Roxana. Chicos, el día de hoy, martes 21 de julio, vamos a trabajar una clase muy bonita que sé que a ustedes les va a gustar, titulada Las plantas de mi comunidad. Bueno chicos, entonces antes de empezar a trabajar nuestra sesión, vamos a escuchar una linda canción que dice así. ¡Gracias! Muy bien chicos, muy bien. A ver, pregunto, ¿de qué trató la canción? ¿De qué trató? Muy bien Lía, de las plantas. Chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las plantas, pero de las plantas de nuestra comunidad. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de hoy, de nuestra sesión? El propósito es que tú vas a participar en conversaciones sobre la utilidad de las plantas. ¿Ya chicos? Entonces, el día de hoy vamos a ver qué utilidad y qué importante es las plantas para nosotros. ¿Ya chicos? Entonces, ya hemos escuchado esta linda canción, ahora vamos a ver y les voy a enseñar las clases de plantas que hay en su comunidad, también en la mía, y en todo el planeta Tierra. ¿Ya chicos? Entonces vamos a ver las clases de plantas. ¿Ya? Miren ustedes, observen lo que hay en esta mesa. Miren chicos, a ver, pregunto yo, ya que hemos escuchado la canción, ¿no? Que trata de las plantas. ¿Será importante tener, será importante las plantas en nuestra Tierra? ¿En todo el planeta Tierra? ¿Será importantes las plantas? Muy bien, sí, Sofía. Sofía me dice que sí. ¿Y por qué chicos? A ver, ¿por qué? Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque, uno, que las plantas no producen oxígeno, nos permiten respirar el oxígeno más puro y limpio. Ahora, ¿qué más? ¿Para quiénes más es importante? Para nosotros. Muy bien chicos. ¿Por qué? Porque las plantas, ya, nos van a permitir a nosotros, ¿no? Alimentarnos, ¿ya? A ver, por aquí, miren, tenemos por aquí plantas comestibles, plantas ornamentales y plantas medicinales. Chicos, vamos a empezar por aquí, por las plantas comestibles. A ver, a ver por aquí, miren, ¿qué tenemos aquí? A ver, tenemos, a ver, pregunto, ¿qué tenemos aquí? Una lechuga. Lechuga, muy bien. ¿Y la lechuga de qué color es? Verde, muy bien. La lechuga, ¿en qué la utiliza la mamá? ¿En qué la utiliza? Ah, para las ensaladas. Muy bien, las ensaladas. Ahora, aquí, ¿qué es esto? ¿Conocen esta plantita? ¿Sí? ¿Qué es? Coliflor. Muy bien, esta es la coliflor. ¿Y la mamita en qué la utiliza? Ah, en los guisos, pueden hacer guisos, ¿no? Con su papita. Pueden hacer, este, rebozado de coliflor, ¿no? Con huevito. Ahora, miren, por aquí, esto también tenemos aquí, esta plantita comestible que la utiliza mucho mamá en la cocina, ¿no? Y la utiliza, ¿para qué? Para preparar, ¿qué cosa? A ver, chicos, ¿cómo se llama esto? ¿Conocen? Se llama apio. Muy bien, Aarón. ¿Y cómo se llama esto de aquí? Que tiene su tallito, miren su tallito. Se llama, a, a este poro. Poro, chicos, muy bien. Bien, ¿y dónde lo utiliza? ¿Lo utilizará para hacer la comida o la sopita? Ah, la sopa. Muy bien, chicos, miren. Aquí tenemos la lechuga, la coliflor, el apio, el poro. Muy bien, chicos. Miren, también tenemos la cebolla, la cebolla. A ver, ¿esto qué es? Que le gustan mucho los conejitos. ¿Qué cosa es? Ah, la zanahoria. Muy bien, chicos, todas estas plantas, ¿no? Todas estas plantitas comestibles son las que consumimos nosotros. Ya, a ver, pregunto yo, ¿la manzana también será una plantita? ¿Verdad que sí, chicos? Ya, la manzana, ¿no? Las mandarinas también son alimentos y son plantitas comestibles. Ya, chicos, entonces ya hemos hablado sobre las plantas comestibles que nos permiten a nosotros, a los seres humanos, no consumirlas, comerlas para alimentarnos. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Esta clase de plantas. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se llaman? Plantas ornamentales. ¿Qué son las plantas ornamentales? Las plantas ornamentales son importantes. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que nosotros, ¿no? En casita, tengamos la mesa bien presentable. Nos va a permitir adornar sobre todo, ¿no? A poner bonito, embellecer nuestra casa, ¿no? Y por eso, miren, miren estas plantitas, tenemos de diferentes colores, ¿bien? Las plantas ornamentales también son por la rosa, los girasoles, los claveles, ¿no? Y son de diferentes colores, chicos. Miren, de diferentes colores. Es por eso, como dice, la utilidad de estas plantas ornamentales son para embellecer el ambiente donde nosotros estamos, en nuestra sala, ¿no? Ya, chicos, entonces ahora, aquí tenemos ahora las plantas medicinales. ¿Cuáles son estas plantas medicinales? Son, en esta plantita medicinal, se llama hierbaluisa. Ahora, esta plantita se llama eucalipto. ¿No? Tiene un aroma bien delicioso. Ahora, aquí, la planta, esta es una plantita, yo sé que usted la conoce y que mamita prepara en casa, ¿no? Se llama la manzanilla, esta es manzanilla. Por aquí tenemos, ¿no? La menta, esto se llama menta. Y también una planta medicinal también, chicos, es el limón. El limón también, ¿no? Se que es una plantita medicinal, al igual que el kion, ¿no? Y el ajo, son plantas medicinales. ¿Por qué le digo que son plantas medicinales? Porque estos nos ayudan a desinflamar, ¿no? Cuando estamos inflamadas, por decir, cuando estamos, para relajarnos nos va a servir, ¿no? La manzanilla. Una infusión de, una agüita de manzanilla nos va a permitir a nosotros a descansar tranquilos. Por decir, esta plantita que se llama menta. Nosotros cuando tenemos cólicos, nos va a permitir, estos son para los gases. Cuando nos da cólico dolorcito de barriga, nos va a permitir a desinflamarnos para los gases. Ahora, el kion, ahora que últimamente estamos utilizándolo para ahora con esta, ¿no? Con este virus, con el coronavirus, muchas personas se están tomando, ¿no? El agüita, en fusiones de kion, con ajos, con limón. E inclusive también, ¿no? Una planta medicinal también está considerada la cebolla. La cebolla también es considerada como una planta medicinal porque esto va a ser que, nos va a permitir como un antibiótico o como un antiinflamatorio. Al igual que el eucalipto, ¿no? Ustedes, yo sé que ustedes en casita, muchas de las mamitas han tomado infusiones de agua de eucalipto con limón, con kion, ¿ya, chicos? Y también han sahumado la casa, ¿no? Para poder estar sanos, ¿no? Y evitar y combatir el coronavirus, como les digo, con el eucalipto, ¿no? El kion, ¿no? Ajos y limón, ¿no? Esto es muy importante, chicos. Ahora, ¿no? Las mamitas deben de preparar en casa para poder nosotras combatir. Nos dicen que eso es una infusión, ¿no? Que nos va a permitir a desinflamar, ¿no? A desinflamar, a protegernos de este virus, ¿ya, chicos? Entonces, chicos, todas estas plantas son importantes para nosotros, ¿no? Es muy importante también las plantas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir a que nosotros respiremos oxígeno puro, ¿ya, chicos? Entonces, chicos, hemos visto entonces el día de hoy plantas medicinales, plantas ornamentales que tenemos como el girasol, el clavel, las rosas, ¿no? Los gladiolos. Ahora, las plantas alimenticias son todo lo que consumimos, ¿ya, chicos? Todo lo que nos va a permitir comerlo para poder alimentarnos. Ya, chicos, entonces el día de hoy, ya hemos visto, ¿no? Este, la utilidad de las plantas, su importancia. Ya, chicos, entonces tú, mamita, vas a permitir, vas a grabar a tu niño o niña, ¿ya? Este, explicándome, así, explicándome la importancia de las plantas y la utilidad. Ya, mamita, envíenme sus videos donde el niño me explique a mí, ¿ya? La importancia de las plantas, ¿ya? Y la clasificación de las plantas. Como así lo estoy haciendo, igualito, me van a enviar su video, ¿ya, chicos? Entonces, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy día. Ya, nos vemos el día jueves, chicos. Cuídense bastante, no salgan de casa. Todavía abríguense, abríguense mucho porque está haciendo mucho frío. Ya, chicos, entonces nos vemos el día jueves. El día jueves nos estamos... Ya, nos vamos a ver, ya, entonces cuídense mucho, chicos. Chao, besitos, chao.